Si piensas que el tiempo no tiene remedio Suspiras, el viento te sonríe en los muertos Ay, ay, me cae Si crees que tus miedos espantan tus sueños Si crees que tus miedos reviven en fuegos Ay, ay, me cae Y vendrá la llorona buscando en su llanto Los miles de besos y le doy uno eterno Y el inframundo nos purificarán Si crees que los vivos son los monjigatos Se bañan, se peinan y beben perfumes Ay, ay, mezcal Te premian, te adiestran bueyes extranjeros Con balas de historia y pisaron tus suelos Ay, ay, mezcal Y vendrá la llorona buscando en su llanto Los miles de besos y le doy uno eterno Y el inframundo nos purificarán Y vendrá la llorona buscando en su llanto Los miles de besos y le doy uno eterno Y el inframundo nos purificarán Y vendrá la llorona buscando en su llanto Y vendrá la llorona buscando en su llanto Los miles de besos y le doy uno eterno Y el inframundo nos purificarán No creo en banderas ni en lenguas de estiércol Y que flotan en aguas, placer y dinero Pero si creo en el mezcal El circo del gobierno, la droga y el hambre La pandemia La pandemia Pintaron calaveras, yo quiero tamales Quiero la paz y beber mezcal Y vendrá la llorona buscando en su llanto Los miles de besos y le doy uno eterno Y el inframundo nos purificarán Y vendrá la llorona buscando en su llanto Los miles de besos y le doy uno eterno Los miles de besos y le doy uno eterno Y el inframundo nos purificarán Y vendrá la llorona buscando en su llanto Y vendrá la llorona para eluse Y vendrá la llorona buscando en su llanto Y vendrá la llorona vivo Y vendrá la llorona